Juan Fernando Petro, mencionado ante justicia de Estados Unidos por proceso de narcotráfico. Nunca me he hablado con un narco, nunca me he sentado en un salón privado a hablar con abogados de narcos, afirmó el hermano del presidente Petro a Univision, por revista alternativa. Por 100 mil dólares el hermano del presidente Colombia Gustavo Petro habría ofrecido a un empresario colombiano acusado de narcotráfico en la Florida un programa de amnistía que impediría su extradición a Estados Unidos, según lo reveló el abogado del empresario Carlos Eduardo Restrepo Sorio en documento judicial presentado en una corte federal de Tampa, Florida, y el cual publicó el periodista Gerardo Reyes de Univision. Todo esto haría parte del llamado Pacto de la Picota en referencia a una cárcel de Bogotá en la que está recluido el narcotraficante extraditables y políticos condenados por corrupción y vínculos con el paramilitarismo, que hizo público el periodista Ricardo Calderón y dejó al descubierto que en abril de 2022 Juan Fernando Petro visitó por lo menos a 10 condenados por delitos de todo tipo, a quienes les ofreció la figura del perdón social. El abogado Richard Díaz habló con Univision y dijo que su cliente Carlos Eduardo Restrepo Sorio rechazó la figura del perdón social y escogió acogerse a la justicia de Estados Unidos. Juan Fernando Petro, el hermano del actual presidente colombiano, le ofreció al señor Restrepo una oportunidad para ingresar a un programa legítimo de amnistía para colombianos que han servido a los intereses del gobierno, lo que habría asegurado la nuestra edición de Restrepo a cualquier país del mundo, incluido Estados Unidos. A primos días en el memorando presentado el pasado 27 de octubre, precio de la etiqueta a 400 millones de pesos, agregó, publicó Univision en su portal web. Juan Fernando Petro, el hermano del presidente colombiano, respondió a preguntas de Univision afirmando que no conoce a Restrepo y que nunca se reunió con él ni con un extraditado. Restrepo, de 40 años, ha sido acusado de participar en el tráfico de 446 kilos de cocaína desde Bogotá a la isla de Providencia, el 23 de mayo de 2021. La droga estaba escondida al interior de cajas con tapabocas en el avión Beckcraft-Ginn-Earl C90 con matrícula estadounidense N722KR, operado bajo la firma de Restrepo. En el artículo al periodista Gerardo Reyes también se menciona al ex embajador Armando Benetti, y además explican cómo fueron los viajes en avión contratados por el Pacto Histórico con la firma del acusado ante la corte de campo.